Ya está aquí nuestro resumen semanal, actor, productor, profesor de interpretación y ahora vicepresidente de la Academia de Cine de Asturias. Así es David Blanca, el invitado a nuestro Will Up Talk número 47. Descubre junto a nosotros su paso por el mundo del teatro, los cortos, el cine e incluso las webseries. No te pierdas esta charla de cine. Seguro que has oído hablar de Universal, Sony, Paramount, Disney y Warner, pero ¿cuál es el papel de estos grandes estudios de Hollywood en la industria cinematográfica? En nuestro nuevo blog hablamos sobre las Mayors, las grandes productoras de la industria. Descubre con nosotros las más importantes, sus características y los detalles más importantes de su historia. ¿Te lo vas a perder? Esta semana ha llegado un nuevo miembro a la familia ARRI. La ARRI Alexa 35 se une al catálogo. Desde Will Up hemos querido realizar una comparativa entre este nuevo modelo y sus predecesores, la Alexa Mini y la Alexa Mini LF. Con esta comparativa podrás conocer todas las similitudes y diferencias entre los distintos modelos de la marca alemana. Ya ha finalizado otros de los rodajes con equipos Will Up. Se trata de La Ruta, serie producida por A3 Media Televisión y Caballo Films para A3 Playas. Dirigida por Borja Soler junto al D.O.P. Diego Cabezas, la serie de ocho capítulos contará la historia de un grupo de amigos durante los años de la ruta del bacalao. La fiesta está asegurada. Para el rodaje se han utilizado dos Sony Venice, un set de lentes Angéne Prime y un set Leica F, disponibles en nuestro catálogo. Y hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos vemos la semana que viene, aquí, en Will Up.